Residentes en el municipio de Pimentel manifestaron su descontento con las autoridades ante el olvido en que los mantienen. Aseguran son múltiples las demandas exigidas sin recibir respuesta alguna. Lodo, la gente que vive alrededor de esa carretera, necesitamos un sistema cloacal. La SFK es cuando llueve la tiran a los contenes, a las calles, es urgente. Si de las autoridades no atender a este llamado de atención que es este piquete, vamos a hacer concentraciones, marcha y vamos a hacer una huelga porque ya no soportamos más. NTN, Joanny Paulino.